hola hola mis corazones hermosos como están bienvenidos al canal yo soy jacy chávez de uñas que enamoran y el día de hoy mis amores les traigo un review nuevamente de los color gel de organic en esta ocasión voy a estar trabajando la colección sailor y esta les va a encantar porque está divina el primer tono que voy a estar trabajando mis amores es el sailor sea es el número 022 y como ustedes miran aquí es un color azul bastante marino está bueno no marino de todo marino sino como como océano la verdad es que está precioso este color y ahorita en esta temporada primavera verano va a quedar súper genial para cualquier tipo de diseño de estos marineros que se utilizan mucho sobre todo ahorita en la temporada de vacaciones para ir a la playita este tipo de color queda súper fabuloso algo que me gusta mucho de los esmaltes de organic como les comento es la brocha es una brocha que queda súper súper bonita lo curé por un minuto en la lámpara y ahora voy a estar colocando la segunda capa la verdad que estos esmaltes con una capa queda bastante bien pero bueno para darle un plus siempre tratamos de aplicar una segunda capa miren qué bonito se mira el color ya salido de lámpara el siguiente color chicas es el sailor blue ese es el número 023 de su catálogo y miren qué bonito color miren es un color muy padre queda muy bonito a lo que lo vamos aplicando perdón por la moto chicas y las alarmas que sonaron por ahí voy a aplicar la segunda capa después de haber plica aplicado la otra por un minuto y miren qué belleza de brochas y las brochas a mí me encantan ahora miren este es el resultado del sailor blue que bonito color de azul el siguiente todo mis amores es el sailor carmesí este es un color rojo pero es un rojito rojito naranjadoso que la verdad queda muy bonito algo que me gusta de estas colecciones es que son muy combinables entre sí los colores y como ustedes miran la textura de los colores todos son muy similares y con poquita cantidad la verdad que aunque son un poquito costosos pues se aprovecha muy bien porque como les digo con una capa queda perfecto ya si ustedes le ponen dos es nada más como para darle un poquito un plus un como se llama como que reafirmar el color pero la verdad es que queda súper padre sellamos curamos y miren qué bonito está el resultado del colo vamos a ver el siguiente color es el 025 que es hacer lo igual este es uno de los tonos que siempre más van a estar utilizando por lo menos en mi mesita de trabajo es uno de los que más he repetido y miren qué bonita textura me gusta porque son unos geles bastante espesitos pero a la vez son muy fáciles de manejar y como les digo con una sola capa queda muy padre aquí le estoy dando varias pasaditas para que quede parejito y ustedes vean qué bonito se acomoda y que no se hacen burbujitas ni se hace feo ni se como que no se carga mucho de un lado secamos un minuto y voy a colocar la siguiente capa miren y aquí ya creo que con una queda bien pero ya la dos es así como para que nos quede súper perfecto y profesional y aquí se la vamos a acomodar empujó mi pintura hacia lo que sería área de cutícula y resbalamos hacia la parte de abajo en el paso 1 2 3 ahora ya secado en lámpara miren qué padrísimo color queda aquí queda muy parejito el siguiente color chicas es el sailor marín si esta colección trae muchísimos azules lo pensaron ustedes yo también pero este es un azul muy muy diferente miren ya este ya le tira a como tipo azul marino pero no es tan oscuro como el azul marino y miren qué bonito color como les comento queda muy parejito los tonos es una que un gel que que pues está muy bonito y esta gama de colores la verdad está muy padre y como les comento ahorita para primavera verano queda súper genial y pues bueno ya la secamos un minuto es miren y obviamente ya cuando se seca como que agarra todavía más consistencia el color y bueno pues estamos aplicando la segunda capa para que ustedes miren cómo va quedando qué padre queda y ya la secamos un minutito y miren qué bonito color vámonos por creo que ya sé si ya es el último color chicas este es el sailor sun este es un color amarillo pollo pero amarillo pollo de sus pollos pollitos bonitos miren qué bonito es un amarillo pollote y como les digo pues la verdad es que aunque son unos tipo este colores así como primarios están este muy muy combinables entre sí chicas la verdad es que me gustó acá ya le estoy colocando la segunda capa como les digo esto de la segunda capa ya es más como para intensificar el color pero con una capa como ustedes miran ahí la verdad es que queda bastante bien recuerden que cada capa hay que curarla un minuto bueno en el caso de mi lámpara que es de 36 watts con un minuto me seca perfectamente ustedes tendrán que checar los tiempos de curado dependiendo de su lámpara y miren ya una vez secos qué bonito brillo tienen aún sin necesidad del top coat algo que si los geles de tres pasos necesitan base color y brillo y la verdad es que quedan súper bonitos aquí ya le estoy colocando el brillo y también lo vamos a curar un minuto y bueno pues ya si llegaste hasta acá como comprenderás estoy ya colocándolos en el exhibidor que estoy armando para los geles y bueno les quedé de platicarles qué es lo que hice bueno recordarán en el vídeo anterior de la gama midnight estaba yo los tenía diferentes acomodados porque los geles de orgánica empiezan en el número 10 entonces dije bueno no los voy a empezar en el número 1 sino en el número 10 pero la verdad es que no me gustó cómo se miraban así que los quité y los volví a acomodar y bueno ahora el 10 es el 1 y pues a ver si no me hago bolas pero así fue como los acomode mejor y bueno pues ya este es el final del vídeo mis amores les agradezco mucho por acompañarme a ver este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos pronto en un nuevo vídeo si tienes alguna duda o tienes algún producto que quieras que yo pruebe envíamelo abajito están todos mis datos para que yo lo cheque y lo pruebe a ver qué tal me funciona y bueno mis amores me despido gracias por ver este vídeo regálenme un like dejen un bonito comentario y nos vemos en un próximo vídeo y todo las quiero no se olviden de suscribirse bye 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 y